Economía social. La economía social española es un ecosistema clave para la transformación y la resiliencia de la economía, así como para la generación de empleo decente, incluyendo el empleo inclusivo para aquellas personas en riesgo de exclusión social y para la contribución a la transición verde y digital en línea con los objetivos de la Unión Europea. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque y barra diagonal 38. En España operan más de 43.100 empresas y entidades de la economía social que generan, alrededor de 2,2 millones de empleos directivos e indirectos, y que operan en todos los sectores de actividad. Continuaremos impulsando la economía social en España, y para ello. Aprobaremos la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, a través del diálogo con las entidades representativas de las familias de la economía social, para la modernización y adecuación de las leyes 5 diagonal 2011 de Economía Social, 27 barra diagonal 1999 de Cooperativas, 44 diagonal 2007 de Empresas de Inserción y 44 diagonal 2015 de Sociedades Laborales y Participadas. Lanzaremos una segunda convocatoria en el marco del Plan Integral de Impulso de la Economía Social, financiado por el PERTE de Economía Social y de los Cuidados, para favorecer inversiones estratégicas en proyectos altamente innovadores de la economía social, con el objetivo de alcanzar el 11% del PIB en 2030 desde el 10% en 2022. Promoveremos un fondo estatal de inversiones con impacto social y ambiental en empresas y entidades de la economía social. Concretaremos la creación del Hub de Vanguardia de la Economía Social como instrumento tanto nacional como internacional. Facilitaremos la participación de la economía social en los procesos de contratación pública. Fomentaremos la inclusión del conocimiento de los modelos de la economía social en los programas y asignaturas de emprendimiento en el ámbito educativo. Facilitaremos la adquisición de las unidades productivas en los procesos de reconversión de empresas. Fomentaremos la capitalización de las prestaciones por desempleo para la transformación de las empresas en sociedades cooperativas o sociedades laborales. Impulsaremos una nueva ley de sociedades laborales con el objetivo de facilitar el emprendimiento colectivo a las nuevas situaciones del tejido productivo y posibilitar así que este modelo empresarial refuerce su atractivo económico y sea un instrumento eficaz para la transmisión de empresas mercantiles a las personas trabajadoras de las mismas, tanto en caso de relevo generacional como en otras circunstancias. Madrid 7 de julio de 2023 Bloque I Barra diagonal 39 Reforzaremos los instrumentos de diálogo permanente con las entidades representativas de la economía social y, con las comunidades autónomas, así como de coordinación interministerial. Continuaremos con el desarrollo de la Estrategia Española de Economía Social 2021 a 2027. Desarrollaremos y consolidaremos series estadísticas de economía social para conocer y contrastar con mayor. Detalle la contribución de la economía social al crecimiento socioeconómico y a la generación de empleo.